Aprenden a cocinar, a limpiar, a planchar, pero también a desmontar la creencia tradicional de que estas labores son solo competencia de las mujeres, porque este es uno de los principales objetivos por los que nació el programa Moldeando la Igualdad. Pretende conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres, chicos y chicas, haciendo actividades muy prácticas. Desde el comienzo, desde su infancia, entiende que determinadas actividades les conciernen a ellos o a ellas por el hecho de ser hombres o mujeres, en este caso niños o niñas. No es un aprendizaje que se quede en un cuaderno, en meras palabras, en un libro o relegado entre las cuatro paredes del aula, sino que tienen una aplicación efectiva y práctica luego en la vida doméstica. Las tareas funcionales de la casa las desarrollo yo junto con mi hijo, entonces creo que debo aportarle a los chiquillos no solamente la experiencia de hacer las tareas de la casa, sino la experiencia de cómo la vida te puede tratar un día. Experiencias como las de este padre aportan a los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de Lleguas unos conocimientos que, a través de distintas dinámicas, han cambiado su manera de percibir la igualdad. Los niños han colaborado, han aprendido muchos valores. Me ha hecho cambiar mi forma de pensar. Ahora ya sé que los hombres y las mujeres somos iguales y que las mujeres no son inferiores en ningún ámbito. Nosotros miramos más por la sociedad, intentamos empatizar con los demás, con nuestra familia, con las mujeres de alrededor. La implicación del alumnado, profesorado, padres y madres, ha sido fundamental para que todas estas enseñanzas recogidas en un blog contribuyan a que quienes las reciben consigan crecer como personas. A raíz de lo que ellos nos han ido contando, pues también nos hemos dado cuenta que han ido cambiando su forma de pensar y también, sobre todo, importante de actuar. Hace que sea un aprendizaje real, que no se quede solo en el saber, ni siquiera en el saber hacer, sino en el saber ser. Saber ser personas preparadas para habilitar un mundo mucho más justo y, sobre todo, igualitario.